¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! 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 regular sólo ha perdido con el canarias y con el blues en montbus tan sólo dos derrotas una de ellas bien es cierto que llegó entre medio de los partidos de maca y los dos de madrid y el agua no vale no vale la canasta pero vaya acción de mesur y vuelvo es sobre vega no ya sólo la potencia desde la resolución sino el movimiento de espaldas como le ha ganado mira mira qué bien bueno además es que coge la pelota como tú coges una pelota bueno no de tenis no menos de gol de una manopla eso no es una mano de asistencia de nuevo andrés rodríguez bueno vamos ante el mejor asistente de la liga con casi seis por partido cara aquí puede pasar claro muy bien beguis donde las ganas toman no pero aquí puede pasar una cosa para el aficionado del madrid segunda de mes y sí es uno de los que puede ser efectivamente estaba pensando lo mismo puede ser que las acciones de mes y digas ay mira nos han metido una grasta pero por otro lado diga bueno este el año que viene va a estar por aquí no con lo cual incluso te alegres que mes y haga haga cosas como la que ha hecho hace hace un momento y ahora fíjate entrar hummel que mide 2 0 3 la diferencia de altura entre mes y su sustituto sustancial general se queda con beguic y minotic ahora será defendido por hummel el triple de rude fernández no entra a la palmea carlos suárez tiene más centímetros ahora en la pista el real madrid pero fíjate en este ataque del del real madrid toda la ventaja y el el tiro fácil de y despejado de rudy ha venido por otra vez por carlos suárez posteándole a corbacho lleva la moto y un dejando para carlos suárez beguich en el cuello de la botella deja para rudy fernández se la pide dentro minotic hay falta ahí van a atacar el real madrid sabedor que ahí tiene más centímetros más peso aquí no está atacando con carlos y ahora con nico sí 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 vemos el gorro de beguich de nuevo un gorro beguich ahí y tiros libres para nico minotic primeros cinco minutos de juego no todo el primero 79 el segundo también la nota 89 en todos los dos tiros libres 3 de 4 lleva el real madrid 2 de 2 el blusens bombús subiendo la roja la bola andrés rodríguez rodón nacido en san juan puerto rico ahí está deja para kendall acaba entrando la bola de kendall el canadiense 8-11 juega rudy no hace dentro rudy fuerza la falta vale 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 la canasta de rudy coloca el 10 en el marcador del real madrid no acabo yo de pillar exactamente dónde está el baremo esto de la jugada continuada y en qué momento hace la falta porque esta por ejemplo podría haber dicho perfectamente y otras veces dicen que no no la falta el tiro es posterior ha dado un paso segunda de hummel también el sustituto de mes rey también dos faltas personales por aquí le pueden venir los problemas y ahí el gesto de preocupación de moncho pero si peresta por ejemplo yo no podría haber sido una falta evitables para la gente interior vale cuando te cargan cuando te van a meter una canasta pero ya un hombre rápido como rudy ya creándote no no y más además el que está ya es precario que su tipo titular ya le han pintado dos faltas yo creo que ahí debería haber hay veces que una canasta es menos malo que una falta vaya tiro ahí se sacó de la manga aunque se acababa el tiempo de rodríguez a ir reciben a la bola de nuevo superado el ecuador del primer cuarto partido igualado a 11 al suelo para ver cumpla si es con la bola que está tan jugando muy bien los contratos de tanto con el base como como ahora que era una jugada entre entre aneros oiga nico mirotic mira y otra vez otra vez posteando carlos suárez se va ahora con la izquierda muy bien a tabla la acción de carlos suárez primeros puntos para suárez jugando en el poste bajo 13 iguales corbacho no hay ninguna duda que carlos suárez tiene mucho talento para jugar este deporte que viene ahora por dentro en la zona el corte de hummel aunque luego no estuvo acertado en la finalización a iva yull con el triple no el rebote para pavel cumpla andrés rodríguez quiere correr el blusens bombos aunque moncho pero fíjate mira 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 qué bueno el contraataque no es que quiera correr es que corre muy bien es que están corriendo muy bien aunque decía moncho fernández en la previa del partido que al real madrid no le puedes jugar a intercambiar canastas porque ahí te mata pues de momento 13-15 en el marcador igual tienes que ser digamos más selectivo no pero yo es la misma canción de siempre yo creo que el tránsito hasta hasta tu zona de ataque tiene que ser siempre rápido luego sí luego podemos saber qué pasa pero esta por ejemplo ha sido un tiro del real madrid un rebote peleado o sea que no no es lo típico que ya desde el principio dices bueno vamos a borrar la coge el base ha ido acelerando el madrid ha reculado más y ha visto sólo está fácil o sea que tener esa esa actitud de siempre trasladar a toda pastilla el balón hacia el otro lado bueno pues corbacho al banquillo diwar en la pista así pues haciendo de tripas corazón nunca mejor dicho ben diwar no voy a probarse no claro no está al 100% pero también las faltas obligan y aquí está igual que uriol yuñen que está en pista ya también teniendo un poquito más de centímetros como felipe reyes también tarden primeros cambios también en el conjunto de pablo laso el mejor entrenador de la liga endesa con un balance 30 victorias casi sólo cuatro derrotas se ha quedado a una del récord no queda 31-3 13-16 anotó uno de los dos tiros libres que bien diwar defendiendo ahí a rudy estuvo a punto de cometer falta personal sigue siendo bola para el real madrid ahí vemos a felipe reyes lleva ahí la mano al cuello un gesto de delor afortunadamente sin consecuencias ahí está el capitán del real madrid venga para sergio yuji rudy fernández hacia adentro y uy otra vez en el triple triple sergio yui ha calibrado en el anterior triple que ha sido exactamente el mosita el Johnny liberación lo ha fallado y en este ya segundo ya el triple del real madrid 2 de 5 ahí en el poste ahora kendall no entró su acción balón para sergio y hoy últimos tres minutos del primer cuarto y hoy para felipe un poquito de pausa ahora y a pesar de que ha fallado esto tenía la sensación que él estaba haciendo daño dentro al real madrid efectivamente viendo cómo se han repartido la anotación es de los 16 10 puntos en la zona salvo el triple de corbacho y no recuerdo cuál ha sido los otros tres sobre todo desde dentro hay tiempo muerto en el palacio de los deportes de la comunidad de madrid marcador igualado a 16 va a ser balón para el blusense 16 iguales van a ser tiros libres para el blusense bombos el real madrid de fútbol haciendo compañía de moreno de lo que es trabajar al aire libre el baloncesto no pasa en la tele te estoy mirando tú y yo vamos no pero cuando llega el frío también es mejor trabajar aquí lanzamientos de tiros libres anota el primero no le pierde la cara al partido este equipo revelación que pensará pepe de la marcha de madrid bueno eso es ahora esos fríos de parácte como te gusta incordiar primero tan amigos luego parece que no y bueno para dónde va a seguir esto la vida es la vida efectivamente en pista también tenemos a william bufford moviendo mucho el banquillo moncho fernández darden cuando el hombre que llegó a mitad de temporada al real madrid ha fallado darden a ver a quién le cae la falta no sé a quién le cae la falta pero pensaba que le habían le habían pitado en el rebote no creo que a felipe en el tiro ha sido sí porque tira a darden no le cae a kendall ha sido al actividad clara en el codo derecho a kendall le ha caído la falta sí en el tiro sobre tarden anotó el primero 17 18 también el segundo 18 iguales ya saben que ayer se disputaron los otros tres cuartos de final sin sorpresas han ganado los tres locales el que más sufrió fue el segundo clasificado ante el séptimo el laboral cucha ganó en el último segundo con un triple de ertel bueno a mí me sorprendió un poco tenía muchas esperanzas en el valencia cae pero me dejó de lado los 40 puntos del cae 80 42 que hemos dicho el valencia el valencia básquet está llevamos anunciando lo hace tiempo el valencia básquet está llegando hasta final de temporada ahora es que casi por primera vez tiene pera sovich a todos los jugadores sin que esté ninguno lesionado justo llega en el momento crucial de la temporada últimos dos minutos del primer cuarto fíjate que lucha el felipe contra uriol dos veteranos de esto del baloncesto ese movimiento ese fe de way no ha sido nunca una de las especialidades de felipe es más un tiro más digamos más cuadrado ahora se lleva el gorro de miro tic libón kendall subiendo la bola el chacho que también está en pista sergio rodríguez por lo que ha hecho sergio pasándose la bola por debajo de las piernas o entre las piernas mejor dicho hubo falta luego muchas faltas por parte del equipo local lleva 8 ya en este primer cuarto el premio al mejor al amor más espectacular normalmente claro estamos hablando de baloncesto y pues la gente que juega por encima del aro suele tener ventaja en la consideración pero este hombre tiene magia se puede considerar también espectacular en nuestro programa en conexión baloncesto en teledeporte cada lunes al final adoptamos que no sólo ponerle el nombre de la jugada al que finalizaba sino también al que la empezaba o al que asistía y en muchas de ellas salía este apellido es sergio rodríguez no hay en ese el top 7 este que sobre el que se basa la elección sergio también es habitual dados arriba del real madrid igual canasta para embalar de nuevo el partido a 20 está moviendo retenido está moviendo muy bien la pelota entretenido el partido 20 iguales si nosotros hemos hecho fan de logrado y la parte por su afición porque es que el equipo los parches partidos generalmente eso son son divertidos son muy agradables de otra falta ahora de ti guard por cierto hablabas de la afición mejor premio a la afición del obradoiro al descanso veremos también lo que nos espera el domingo en santiago de compostela ya nos han dicho que no queda ni una sola entrada el ambiente va a ser espectacular domingo 12 y media por la uno de televisión española y que eso si hay partido a ver no están hablando ahora si están hablando pero yo creo que en fin que tiene que haber yo no menos necesita el baloncesto ahora es una huelga y dios mira mira aquí que imagen hugo lópez hablando con nico mirotic puliendo algún aspecto del juego el mvp más joven de la liga endesa nico mirotic los dos últimos años mejor jugador joven de la euroliga y este año ya mejor jugador de una liga como la liga andesa una de las más potentes de europa sube la bola rafa luz el brasileño que también está en pista con dos de ventaja para el real madrid 22 20 aprovechando mucho los tiros libres el conjunto de pablo lasso lleva 10 de 11 murió el junien para rafa luz cinco segundos de posesión igual canasta de igual está en pista también mickey stovar no está la defensa del real madrid no está fina dos acciones le quedan mínimo todavía este cuarto con 22 iguales sergio rodríguez ahí va la leo se le quedó corto a marcus es loter tiene tiempo más que suficiente para hacer una jugada blue sense momos que han jugado todos menos jorge sanz han jugado todos ya en el blue sense momos ahí va el triple uriol junién triple a un muy buen primer tiempo del blu sense del veteranísimo de sete de 36 años uriol junién y la vez todas estas jugadas estas jugadas digamos casi de puerta atrás y de movimiento sin balón está haciendo mucho daño al real madrid pues ahora a la movilidad del mes en el primer cuarto con 22 real madrid 25 blue sense momos ha empezado ya el segundo cuarto ahí no tocó ni aro el lanzamiento punteado a jay si carroll que está disputando sus primeros minutos de partido 22 25 jugándole de tú a tú el blue sense momos en este primer partido de cuartos al líder de la fase regular el real madrid tocó bien ahora jay si carroll darren sergio rodríguez para felipe reyes cara está de felipe perfecto contraataque gran visión una vez más de sergio rodríguez juega rafaluz para uriol junién view for rafaluz de nuevo primer minuto del segundo cuarto uno arriba blue sense diwar murió el junién en el poste bajo ahí con dificultades con slaughter hay falta le cae a sergio rodríguez por poner la mano la primera del chacho la cara de banda le está aguantando slaughter puso la mano sergio rodríguez y ayer ya se ya se vio que parece que entre el primero y el octavo y el segundo y el séptimo las cosas mucho más reñidas que entre el tercero y el sexto y el cuarto y quinto la lindesa es curioso en este primer partido las cosas a la espera de que ocurra hoy han ido las cosas justo al revés el cuarto y el quinto 40 puntos de diferencia 25 los otros y curiosamente 27 el más igualado más igualado no y este por ahora pues bueno es que es que está jugando insisto es que está jugando fíjate esta misma que quedó solo incluso tan solo que dudó de que están tan solo uriol junién consigue la canasta 5 puntos están haciendo muy bien todas las todas las continuaciones de esas situaciones las están haciendo muy bien están moviendo el balón con con precisión cargando fíjate antes ahora ya son 16 puntos en en la zona y el madrid desde luego necesita yo creo que subir un pelín la intensidad defensiva está jugando demasiado cómodo el el blues no también es verdad que al jugar al jugar bien sin balón y el aprovechar esas continuaciones al defensor claro te crea también dices que soy muy agresivo digamos me la va a jugar por detrás no pero son muchos puntos mira mira ahora la asistencia de sergio rodríguez para felipe se empada muchísimo el entrador de obradoiro de blue sense monbus moncho fernández por este despiste defensivo 26 27 voy a kendall y por favor rafa luz y por de nuevo el interior para junién le saca alta felipe como está leyendo el partido el blues en la clave junién ha ido a bloquear al hombre al hombre que salía al hombre exterior del equipo y justo según ha bloqueado se ha girado mira fíjate para lo que aquí le protege o sea se pone delante de felipe reyes es para hacer el hueco para recibir el balón un detalle técnico magnífico por parte en pista de nuevo corbacho ahí recibía la bola otra bola interior para aureol junién en la mano 26 29 7 puntos para este veterano jugador si es que hay veces que tampoco es necesario hacer los movimientos a una enorme velocidad sino hacerlos bien la verdad es que estaba hablando precisamente con uriol junién antes del partido y le he dicho bueno tal como estás tercer triple del real madrid y me ha dicho esto he hecho un chaval 36 años dice me encuentro bien me encuentro bien 29 iguales es de la escuela un poco de de germán de germán así sea son son vivos de estos que no se distinguen por la velocidad de sus movimientos sino por lo bien que hacen y sobre todo por lo bien que saben utilizar el cuerpo viene de afuera hacia adentro rafaluz en esa en ese campo justo en esa zona donde se hace estrecho a la pista de baloncesto y que deberían no estaría mal una presión real madrid cuarta es esta la cuarta del luchens monbus hacer un pelín más ancho del campo yo creo que no estaría bien a ganar ahora de jayce carroll primeros puntos para jayce carroll ay jayce como te echamos de menos en londres 31 29 ahí vemos a nico mirotic el mvp de la liga en el banquillo nico mirotic que ha promediado 16,2 de valoración con casi 13 puntos por partido 32 29 es la máxima diferencia del real madrid en todo el encuentro cuando rafaluz para kendall quiere la bola recupera felipe ahí va sergio rodríguez hay falta falta de rafaluz todos los equipos de hay tiempo muerto tiempo muerto no quiere que se le marche ni un momentito el partido a moncho fernández tiempo muerto del blusens 32 29 para el real madrid 6 44 para el final del cuarto ha parado y ha parado el partido mucho fernández porque el parcial en este cuarto juan más de 10 4 en apenas cuatro minutos 10 4 si lo que lo que hablábamos a ha frenado un poco no ya y ha subido pues algún gradito de intensidad defensiva el real madrid ha bajado la notación de del blusens y la del madrid no el madrid es el primer en ese primer cuarto 22 en este lleva 13 ya que va a estar siempre entre 20 y 25 con lo cual el momento que tú dejas de producir es cuando se la brecha aparece y seis puntos para carlos después del triple seis de ventaja máxima diferencia para el equipo de pablo laso en este cuarto domina 13 4 la rafaluz con la interior para juni en kendall al tendrán se acaba se acaba por tanto blusens buena defensa del real madrid ahí vemos a moncho diciéndosele diciéndole a los sus chicos hagamos hombre vamos la verdad es que mes lee en el banquillo con dos faltas hummel también con dos tíguar dos aunque tíguar ya sabemos no está físicamente al cien por cien juega darden hola para felipe slother carro ahora no el rebote para corbacho corre blusens alberto corbacho la pide rafaluz sigue corbacho ahora también en el balance defensivo del real madrid está haciendo está teniendo algo mejor de lo que ha sido en el primer en el primer cuarto está rodríguez en el banquillo que ha movido muy bien el equipo no pero claro en algún momento tiene que tiene que descansar para biefford para kendall 5 y medio para el final para llegar al descanso juega aureol juñen biefford también cerquita el aro no ese rebote es para kendall hay falta de felipe y ahora pablo laso que se cerrase ese rebote quizás es una de las estadísticas estaba mirando comparativamente donde más diferencia entre ambos equipos el líder en rebotes es el real madrid muy abajo está el blusens el décimo cuarto en el día de hoy no se está respetando la estadística porque está doblando en rebotes el blusens al real madrid 6-12 hasta el momento anotó kendall el primero va con el segundo estaba pensando al hilo de lo de las faltas que realmente por ejemplo en el caso de mes y es que me responde es que haces dos faltas y ya salvo que la cosa se ponga muy fea y de bueno voy a perder el partido en el segundo cuarto y lo tengo que dejar es que te pasas hasta el principio del tercer cuarto no vuelves a entrar en acción fíjate es uno de los jugadores que más faltas 1 2 3 4 5 el sexto jugador que más faltas comete de toda la liga de salida y seguramente si si miramos ya a veces ya del minuto subiría seguro que sube algún algún puesto en la clasificación hay vos faltas sobre rafa luz el brasileño que se vaya a los tiros libres luego también yo creo que en este tema de las faltas también el digamos la jerarquía que tengas en la competición también influye en teoría no no debería ser así pero también tiene su su lógica no cuesta menos o cuesta más pitarle una falta a lebron james que a un rúquido por no poner ejemplos de aquí yo creo que en mes y probablemente salga guamba siempre se ha dicho la falta del rúquido hizo toda la vida por a mí no dice que se para en el contraataque y va a lanzar pero luego le dijo a slaughter oye que te la pasaba a ti pero es lo que estaba esperando el rebote y luego ya por 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 cerrar desde la falta del rookie pero rookie puede ser rookie llevando 10 años en la liga en ese aspecto no hay gente que no deja que no deja de ser rookie y se pasa toda la carrera cayendo de las faltas estas de a ver que cayendo de esa vez pues no sé pues porque no estás pensando en nadie no 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 digo los tuyos de los tuyos de nadie en particular nadie en particular fue andrés rodríguez ecuador del segundo cuarto 35 31 pavel pumpla parece que recompone un poquito el 5 inicial moncho fernández en este tramo final de la primera parte kendall se lleva el gorro y pide falta moncho desde el banquillo esta hay que hay que cambiar esta regla ya que estoy pidiendo cambios de reglas esta regla esto tiene que ser penalizado una falta absolutamente intencionada vas a ir fíjate está el contraataque tú fíjate no vas a ir al balón simplemente vas a parar el contraataque la cara de banda jace y carroll para marcos slaughter 35 31 para un poquito ahora el marcador en ambos equipos parece da más la sensación de mayor dominio del real madrid y sobre todo en este segundo cuarto y en cambio el marcador está ahí cuando es lo terno kendall sube la bola el canadiense ahí va kendall si tampoco parece la mejor acción la mejor opción un tiro de seis metros deslópez andrés rodríguez de nuevo en pista un hombre que le da un tempo al partido el que más le interesa el blue sense bombos cuatro segundos de posesión hay que mirar al lanzamiento de para el punto hummel no el rebote para mí no tic con el regalo que le había caído del cielo y nunca mejor dicho que bien ahora ser que rodríguez rompiendo una o dos caderas por el camino 37 31 vamos en los cuatro últimos minutos fíjate la diferencia en la anotación 25 los jugadores exteriores del real madrid por 10 blue sense bombos andrés rodríguez que bueno este es una es un un desequilibrio habitual del real madrid desde la aportación en el punto en otras áreas del juego en puntos la fortaleza y la mayor productividad es evidente que la tienen por por fuera y yo creo además que yo creo sinceramente que es una de las cosas a bueno apuntalar el año que viene sólo tres segundos le quedan ahí de posesión al conjunto gallego y en ahora la defensa milot y corriendo de nuevo sergio rodríguez y va por detrás andrés rodríguez el triple es de carroll no rebote para rudy y de calma y manda a jugar ahora sergio rodríguez fíjate buscando a milot y ahora cambia un poquito la defensa blue sense que se había quedado ahí fabel pumpla con milot y pero él prefiera jugar en el poste esto es talento esta jugada es talento en estado puro 39 31 máxima para el real madrid más ocho por la interior para billford corta de nuevo real madrid y otra vez corriendo sin mirar el pase hay falta sobre rudy dos tiros libres para rudy es que es yo lo decía raíz no recuerdo exactamente de qué partido pero yo creo que el jugador que más cambia la serie rodríguez no sé si tú te imaginas dos real madrid y un real madrid sin mirotic y un real madrid con mirotes y un real madrid con rudy incluso un real madrid sin rudy bueno pues evidentemente son diferentes pero es que lo de el madrid con sergio rodríguez y el madrid sin sergio rodríguez es que parecen dos equipos diferentes juanma con laso en el banquillo porque sergio rodríguez por otro entrenador bueno bueno con laso en el banquillo que le deja jugar como le gusta jugar a sergio con laso en el banquillo y en el estado de confianza también provocado por la que le ha dado la pablo laso que está vamos que ese torridieces es que cuando sale de que no hay ninguna duda es que es el amo del cotarro anotó los dos tiros libres ojo al porcentaje en tiros libres del real madrid 13 de 14 un 93% de acierto y eso que es una de las estadísticas en las que peor parado sale el real madrid a lo largo de la liga indes ahí va mesri que le escapó la bola mesrito con carroll sigue siendo ahora para el blues sense si fíjate fíjate que mal lo ha visto moncho para para sacar a mes de otra vez y arriesgarse a que haga una tercera falta y a meterse ya en un lío 17 4 el parcial es que el partido está para para que se desvaya sin darse cuenta pero te estoy cogiendo el rebote porque este no va a parar sergio en la marcha más al encuentro en este segundo cuarto el parcial es 19 6 21 6 el hombre del partido sergio rodríguez yo a casi entre nosotros y evidentemente mi notic es justísimo y ha hecho méritos para mí el mvp de esta temporada regular ha sido sergio rodríguez más fuerte es mamá más fuerte sí no no a mí si me llega que no me han pedido la que que voté a pesar que sé que votan mucha gente nadie me ha pedido el voto pero yo sé si me parece que ha tenido que ha tenido más incidencia sinceramente con la bola sergio con el interior para peguich el corte bien por el centro de la zona buenos minutos buenos minutos del real madrid tienes un equipo con muchísimos recursos ofensivos que después parar dos minutos tres cuatro pero está en 45 puntos 45 puntos para el equipo de pablo lasso y hay rudy fernández uno de los cinco mejores jugadores de la liga endesa o miembro del cinco ideal bueno fíjate en la final four llegó el csk lo laminó no me acuerdo cuánto hizo cuántos puntos hizo el csk al final en la semifinal 60 60 y muy poquito el madrid 88 sé que es verdad que ellos hicieron 100 que ese fue el problema pero rara vez tiene un problema de anotación este equipo bueno pues en el partido que jugó aquí precisamente contra el bluesense uno de los que perdió se quedó en 60 y pocos puntos para vernos son 61 jugaba rafa luz verde la bola de nuevo en defensa muy activo sergio el contraataque gana está para mirot y se está viviendo el real madrid también el público presente en el palacio de los deportes de la comunidad de madrid gana por fin por 15 el equipo blanco va el triple a ver si no hay falta de sergio rodríguez la sonrisa de sergio rodríguez que divertido es ver a un juego de sonreír en la pista lejano no que lejano quedaría las dudas cuando volvió de la nba que parecía que le había quitado precisamente eso no es que había una frase que definía manel comas al que mandamos evidentemente un saludo porque no hacer hacer unos play-offs y manel comas no es lo mismo juan ma decía sergio rodríguez se tiene que quitar el yo yo de la mano esa en la primera temporada cuando volvió de la nba que se quite el yo yo de la mano en cambio se lo ha quitado el yo yo lo tira hacia adelante ahora y ahí ese juego rápido del real madrid y luego otra cosa que hay un punto no puedes es difícil jugar teniendo que demostrar cuando tú en un determinado momento de tu carrera entras en américa no yo tengo que demostrar eso tt te altera no y cuando vino yo recuerdo en los primeros meses y así que era con otro entrenador ya era esa sensación me daba no como un poco forzado porque no estoy como hay gente que dice que estoy y sigo teniendo la un gran valor como jugador y ahora le ves que no lo hace para nadie lo hace para su equipo y punto y claro juega con una ligereza tremenda tiempo muerto demoledor el parcial en este cuarto juan ma 28 10 28 real madrid 10 blue sense bombos ya tenía razón el moncho cuando decía que no le podía jugar al real madrid intercambiar canastas vamos a escuchar a pablo vamos a escuchar jugamos L Dre Rudy no me importa esto que lo hagáis despacio vale y Rudy quedas aquí Dre don't scream don't scream chacho quédate alto Mirsa pintas el bloqueo cuando des este bote busca Rudy aquí para atacar este uno contra uno es que tú no tú no juegas no escucha 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 no quiero no quiero que juegues el pick and roll escucha escucha sin pick and roll échate atrás y dale a Rudy no está contando ascendiendo ahí al tiempo muerto de Pablo Lasso y estos son los numerosos que buenas numerosas canastas fáciles que ha conseguido el real madrid en este segundo cuarto y bueno fácil es ese pase que hemos visto de sergio rodríguez a mirotic no es no había jugador del blue sense no no y en carrera o sea la precisión de darle al balón la fuerza es suficiente para que supere al defensor y no se vaya a la unidad de fondo dos problemas ahora para sacar la bola del medio del campo el real madrid lo supera ahora balón para sergio rodríguez dos posesiones le quedan a la primera parte 50-35 ganando por 15 el real madrid ahí va rudy se va hacia adentro al suelo rudy recupera la bola obra doiro blue sense monbus tiene tiempo eh siete segundos ahí va rafaluz con todo muy forzado ha sacado una falta ahora aureol junien muy forzado rafaluz la falta la segunda de beguich le está le está faltando hemos hemos valorado el esfuerzo y la productividad que está haciendo el blue sense dentro pero le está faltando un poquito de tiro exterior han hecho cuatro trip ha tirado cuatro veces solo de tres con con dos aciertos y no está no 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 está teniendo ese necesario equilibrio no para que al final pues bueno la defensa ha visto el madrid lo que donde estaba teniendo problemas poco a poco tú vas aprendiendo te vas cerrando vas tapando agujeros y tienen que aparecer otros porque si no se te colapsa a ver a ver se acaba está en tiempo pero no no va bien esa última acción de sergio rodríguez sin lugar a dudas el gran protagonista de este segundo cuarto uno de los causantes que el real madrid se vaya al descanso 14 arriba juanma 28 11 el parcial sí segundo segundo cuarto demonedor también hay que decir ahora tú ves y de bueno en el segundo cuarto es donde establece diferencias el real madrid pero claro también también tiene su influencia lo que ocurre en el primer cuarto y por eso claro sergio que es normalmente sale en el segundo cuarto sale ya con un trabajo eso con un desgaste con algún jugador del otro equipo con problemas de falta claro todo es esos 28 puntos son probablemente consecuencia de lo que ha trabajado el equipo en ese primer cuarto y por ahora pues bueno dominio esperemos que el blue sense se enfríe un poquito la cabeza y volvamos a ver el partido que hemos visto más en el primer cuarto con el segundo tomamos respiro cinco minutos de pausa 50 36 en el palacio de los deportes de la comunidad de madrid ven tú conmigo bien y esto es lo que ha pasado antes del partido la entrega de premios ahí tenemos al jugador más espectacular rudy fernández ya lo hemos dicho esta votación o este premio debido a que ha salido muchísimas veces se han sumado las veces que ha salido en el top 7 cada semana y de ahí que rudy fernández haya sido jugador más espectacular y tres de los cinco del cinco ideal en falta no choni falta ante tomic con sergio rodríguez rudy fernández y nico minotic sí bueno lo hemos dicho al principio no pues es un poco es un reconocimiento lógico no desde la gran temporada regular que ha hecho el real madrid y aquí el entrenador pablo laso mejor entrenador con este balance que hemos hablado recibiendo de manos de juan maría gabaldá ese premio que ya saben que después esta misma la asociación de entrenadores de baloncesto español entregan otro premio este es el de el por estadístico no el mejor entrenador y luego por votación sus compañeros eligen al mejor entrenador el año pasado fue sito alonso por ejemplo y aquí pues la foto de familia no muchos premios reunidos y este es el 5 ideal lo que les hablábamos es curioso que sergio rodríguez si prácticamente sin ser titular nunca se hagan el 5 ideal yo insisto el premio que es mvp jugador más valioso yo creo que ha sido tan valioso ocho veces ha salido titular ocho veces de 34 exacto claro si si porque no se ha perdido ningún partido además ya no ya no sólo por 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 estos estos cambios y este estos segundos cuartos que el madrid es suele ser terreno donde donde marca diferencia sino que es que luego también en el terreno de la definición en digamos en esas jugadas que deciden un partido en la jerarquía del madrid no voy a decir que sea la primera opción porque seguramente sea rudy pero vamos que es que es un hombre que no le tiembla el pulso y rudy que se ha colado también en este ciclo inicial en su primera temporada completa en la liga andesa tras su paso por la nba no choni como sufrió ayer el bueno de no choni el herbalife gran canaria tuvo en sus manos es dar la campanada en vitoria este no conoce la relajación este hombre yo no sé si en su casa se relajará un poquito pero fíjate hemos estado la intensidad siempre sergio rodríguez de nba rudy fernández de nba no choni nba luego por dentro ya uno que no ha estado en la nba porque es muy joven pero que mucho me temo amigo juanma si todo todo apunta y además en fin es lógico y no hay estar lamentando nos va nos pasaríamos la vida lamentándonos ahora por mirotis y luego por el siguiente joven que venga es lógico que en un momento dado de sus carreras pues quieran probar donde están los mejores los mejores jugadores del mundo no pero bueno mientras mientras esté y la duda es en qué punto de su formación va a decidir dar el salto pero hoy en día lo tenemos aquí y vamos a disfrutarlo y hace Tomic Tomic que también también totalmente merecido el barcelona que le ganó ayer 88 62 al bilbao basket y Tomic ayer 13 puntos 6 asistencias y 5 rebotes y ya no es solo porque Tomic nunca ha tenido problemas de nunca ha tenido problemas de números así es que realmente cuando estaba el madrid tú veías sus números pero yo creo que la el impacto de su juego y la relevancia y la importancia ha dado un paso un paso hacia adelante no era un hombre que normalmente se iba diluyendo con el paso de los minutos al revés y hay muchos partidos donde al revés se agiganta no cuando el partido se decide bien pues estamos ya viendo a los jugadores del Obrador en pista quedan menos de 5 minutos amigo Juanma este equipo estuvo a punto de meterse en la copa del rey se ha metido por primera vez en la historia en el playoff es un debutante en esta carrera por el título y sabes lo que nos espera el domingo en Santiago de Compostela me lo puedo imaginar pues ahí va una muestra un aperitivo puro pues ahí va un rol muy bueno un volumen argentino la aquí un ¡Sí, sí, sí, volamos a Madrid! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Aquí están, en Madrid. Han venido unos 300. Se han pegado una paliza en autobús. Tenemos que, no sé, nosotros poner un cántico también, de si nos vamos a Santiago, ¿no? Porque si vamos a estar ahí el domingo, esperemos, ¿no? No, estar vamos a estar, porque dejamos mañana. Bueno, sí, es verdad, vale, vale. Si no hacemos, jugamos una 31 ahí tú y yo con los aficionados, ¿no? Que son capaces de hacer esto, ¿eh? O sea, yo les creo capaces que de repente, si no hay jornada que esperemos que haya partido, y dice, bueno, pues vámonos todos ahí, pues qué mejor mañana vamos a pasar. Nos vamos los 5.000, 6.000 y yo qué sé, montamos una pachanga allí, cogemos un poquito de pulpo. Que, por cierto, cuando fuimos, me hizo mucha gracia la última vez que fuimos allí, que llegamos al pabellón. ¿Qué hora serían? Una hora antes, las 11, 11 y cuarto. Y me viene uno de la organización y me dice, ¿te apetece tomar algo y tal? Y dice, sí, bueno, están allí. ¿Qué era lo que estaban comiendo? Estaban comiendo ya una vaca, no sé, a las 11 de la mañana. Y digo, pero a esta hora sí, ¿no? Están asando allí una. Y digo, no, 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 yo todavía estoy en la fase del café con el corazón, ¿no? Y nosotros estamos viendo ahí las mejores imágenes de esta primera parte, en las que un hombre, Sergio Rodríguez, ha revolucionado en el segundo cuarto del juego del Real Madrid. Le ha puesto una quinta, una sexta marcha al partido y ha provocado con su buena acera, ahí vemos qué jugada, qué fácil lo hace Sergio Rodríguez. Ha tenido también, la puesta en escena luego se ha apagado un poco, pero Carlos ha tenido allí, ha tenido 3, 4 minutitos también, ¿no? 2 más 1 y un triple seguidos. Sí, exactamente, ¿no? Para 6 puntos. Y cierto es que los problemas hoy de faltas del Bluesense han, bueno, han variado un poquito la rotación, ¿no? Porque hemos visto que en la primera parte han jugado todos, prácticamente todos, excepto Jorge Sanz, el exjugador de, bueno, jugador cedido por el Real Madrid. De hecho, han jugado todos, quizá eso nos entraba en los planes, ¿no? De tantos minutos para jugadores no tan habituales en Moncho. Además, incluso teniendo a todos, evidentemente una de las razones por las cuales, bueno, los equipos, hay unos equipos que están arriba, es la profundidad de banquillo, es que no haya gran diferencia. Claro, es que la rotación del Madrid es, son todos, bueno, menos Headshamer que se ha caído y un poco Draper que probablemente le veremos en algún momento. Pero claro, es que es una rotación de 10 y no una rotación por rotar, o sea, una rotación de, porque es que son todos muy buenos, ¿no? Claro, a eso pocos equipos pueden, pocos equipos pueden llegar. Si a esto le sumas, ¿eh? Que tienes problemas de faltas, que jugadores que igual tendrían que jugar 30 acaban jugando 20, o que, pues claro, se te monta el taco, ¿no? Y un poco de eso, pues le ha pasado al, 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 mira, hablando de Draper, pues va a salir ahora también un clásico, ¿no? Que salga en el tercer cuarto sin haber jugado un minuto anteriormente. Y con Yui en la posición de escolta, con Begic y Mirotic y acompañándole Rudi Fernández. Y estaba, ahora que ha salido Corbacho, ¿no? Pensaba que había, que había jugado menos, ¿no? Once, once minutos, once minutos y pico. Las, otra, yo creo que otra, otra clave también de otro Rodríguez, del Rodríguez del Blue Sense, sus ausencias. Ha jugado al final doce minutos y hasta ocho minutos en el banquillo. Y yo creo que también su equipo ha perdido fluidez, ha perdido claridad en, en el juego de ataque y eso también le ha, le ha penalizado. A poner la bola en juego, Blue Sense Mombus en esta segunda parte. 50-36, ganado por catorce, ha tenido una máxima de quince. El Real Madrid más cinco ha llegado a estar en el primer cuarto. El Blue Sense Mombus. Fue Andrés Rodríguez. La pedía dentro, Menzry, buscando a Corbacho. Ahí recibe Alberto Corbacho, defendido por Sergio Yui. Han intentado hacer exactamente la misma primera, te voy a la primera jugada del partido, ha sido esa, que un bloqueo ha cortado. El triple, ahora que no entra, se acaba la posesión, decías. En ese caso, que con un bloqueo con Menzry, se ha ido a canasta y le ha hecho una lío, ha sido la primera jugada del partido. Ya la han intentado, pero esta vez a Begic le ha defendido mejor y le ha tapado el pase y Rodríguez no la ha podido hacer. Valor interior para Begic, ahí frente a frente con Menzry, se levanta el esloveno, canasta de Begic. Impresante el duelo, eh. Veremos si el año que viene son compañeros de equipo. Ahí también, el tipo de jugador, es que cuando tira a Corbacho hay que callarse, por si acaso la mete. No, no, que quizás es un hombre fuerte. Mate, mate, mate ahora de Begic, 18 de ventaja. Berry fuerte, fibroso, pero yo creo que le falta algún kilo, ¿no? Para soportar, antes hemos visto en la primera jugada como le ha cargado Begic y le ha ido metiendo debajo del aro, ¿no? Vamos hablando de Begic, que tampoco es un tractor, ¿no? Con lo cual ahí yo creo que tendrá que hacerse un poquito más consistente. Recupera de nuevo Draper, Draper también le pone una marcha más, pero en la defensa. 4-0 de inicio, fíjate, Juanma tiene que pedir ya tiempo muerto Moncho, porque no ha empezado bien su equipo. Tuvo que pedir tiempo muerto Moncho Fernández, el entrador del Obradoiro, porque tienes que estar listo, ¿eh? Con Draper en pista. Sí, ha salido ya en la anterior ataque, ha estado a punto de robar un balón y en esta, la segunda, lo va a jugar. Desde luego, la presión a la que va a someter Draper a Rodríguez no va a ser la que ha tenido en el primer, en el segundo o cuarto. Lo hemos hablado muchas veces aquí en las retransmisiones de Televisión Española, Draper. Y ahora se ha puesto en zona. Juanma, ese hombre que a pesar de jugar poco siempre cumple, ¿eh? Sí. Juega Rudy, ahí está Draper, se va hacia adentro. Y tiene pinta, como siempre hemos dicho también, de ser buen chaval, porque llegar al Real Madrid, vaya ahora... No, hay falta, hay falta de Yui. Se ha pegado, se ha pegado un sprint, le llevaba 15 metros. ¿Cuándo ha recibido el balón? 15 metros, y mire qué velocidad. Pues no sé, ¿eh? Así, así, a ver en esta. Bueno, es que es un poco difícil, ¿no? Tiros libres para Pavel Plumpla. Vaya el primero. Por debajo del 70, ¿eh? Hoy el Burser von Burs en los tiros libres, un 80 en la temporada. Sí, pero fíjate, ¿eh? Era una canasta fácil, si no llega a aparecer Yui, la mete para abajo, dos puntos. Bueno, pues esa faltita al final ha sido uno. Voy a Mirotic, para Draper. Primeros dos minutos de la segunda parte, 54-37, gana por 17 el Real Madrid. Balón para Mirotic. Ahí se presentó, en tanto se... Mira, 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 vaya pase, le dejó a Begich. Que se la encontró, ¿eh? No se la esperaba Begich. Rodríguez. Andrés Rodríguez. Es igual, se producen esos cortes, como el que ha hecho Rudy. Rudy sale en la posición exterior, busca el bloqueo primero de su pivot. Claro, ahí tienen, normalmente se cambia, pero claro, es que si cambias, el que se queda debajo con uno más bajo es Mirotic. Con lo cual, dice, bueno, voy a intentar que no me tiren de fuera, pero eso me va a suponer que tenga una desventaja adentro, ¿no? Entonces, no, 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 no es nada fácil. Ahí va Corbacho, se levanta Corbacho, canasta de Alberto Corbacho. Muy de Navarro esta, ¿eh? Dos puntitos para Corbacho. Se lo lleva un triple en el día de hoy. Nos tiene acostumbrados a meter algo más de tres. Ha sido la segunda canasta del Blue Sense, o sea, estamos hablando casi en el primer minuto del juego. La segunda del partido, porque ha sido un 0-5 de inicio. 56-39, lanzamiento exterior, triple, 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 triple de Rudy. Hay que atarse la zapatilla, ahora Nico Mirotic. 57-39, máximo anotador del partido, 13 puntos, Rudy Fernández. Parece que no está, ¿eh? 13 puntos, Rudy. 3 rebotes, 2 asistencias, 5 faltas recibidas. Y cuarta de Yul. Pues sí. Problemas. Para Yul. Va a entrar en pista Trapper, subiendo a Yul. No da la sensación por ahora, ¿no? Que sea un partido que vaya a necesitar de Yul. Se puede tomar la tarde relajada. Lanzamiento de Corbacho. Anunciábamos que solo llevaba un triple, ahí lanzó el triple. Otra vez pintaba y amaga el triple, otra vez la de Navarro. Ahora se le queda corto la bomba. Es que es difícil el tiro, ¿eh? Nosotros estamos acostumbrados a saber a Juan Carlos Navarro con esa facilidad, pero no crean, no crean que es fácil ese tiro. Que ha intentado aún a Corbacho. 57-39. Balón para el Real Madrid. Juega Rudy. Le ataca. Ahí está el duelo de Baleares. Ahí podía haberle pasado a Begich. Va Corbacho. Con la bola. Para Andrés Rodríguez. Primero cuatro minutos del tercer periodo. Corbacho. Otra vez recupera a Draper. Está enorme en defensa Draper. Tocados los pies de Draper. Pero mira, mira, mira. Se gana el aplauso de su entrenador y de sus compañeros en el banquillo. Está empezando la... Qué dilema tiene Pablo Lasso con los bases, ¿eh? Sí, pero al final yo creo que están todos contentos, ¿eh? No sé, igual Draper podría pensar, pero estamos hablando de gente que, bueno, por supuesto los dos Sergios juegan, vamos, más que sobrado. Pero al final, bueno, entre unas cosas y otras anda sobre los 15 minutos. Oye, en un equipo como el Real Madrid pues tampoco estaba tan mal, ¿no? Ahí va Kendall con muchos problemas en la pintura. Pedía una falta de nuevo Moncho. Esa bola no tiene dueño. A ver, a ver. Falta de Andrés Rodríguez. Hablabas de los minutos de Draper, sí. 14 por partido. De media. Qué control de tiempo, ¿eh? Ahora les voy a decir a los espectadores que Juanma está viendo los partidos y comentando los partidos siempre con un cron en la mano, ¿eh? Y va tomando los tiempos... No, 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 con 12. Con 12, con 12 tengo a cada uno. Ah, eso lo controló a su equipo. Bien, Darden apoyándose en la tabla. 59-39, son 20. Máxima diferencia para el equipo de Pablo Lasso. Estaba pensando con lo que hablábamos de Rudy, ¿no? Que es el máximo encestado del partido. Y realmente es un día más en la oficina, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Lodi, esa dificultad que tienen... Esta sí que da... Triple, 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 triple de Alberto Corbacho. El segundo de Corbacho. Tenía lenguaje corporal de canasta. La dificultad, ¿no? Añadida de cuando eres una estrella y un jugador como Rudy Fernández para llamar la atención. Hemos visto tantas cosas, ¿no? Y tantas cosas buenas y ya tantos años, ¿no? Que realmente para que te sorprenda, claro, un partido de, pues, como de 18 puntos, tal y cual. No, ya esperas, esperas enormes cosas. Y hay jugadores que ante esa dificultad, el seguir mejorando y el seguir sorprendiendo, yo creo que es una de las cualidades de los más grandes, ¿no? Y, por ejemplo, a las de Navarro, o sea... Mira, 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 tres, 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 tresple de Corbacho. Que en un momento llega a los tres triples de media que tiene por partido. Le falta uno más para subir un poquito esa media. A 14 se pone Blusens. Ahí va la falta de Mesri. A ver, o de Rafa Luz, a ver a quién le cae. Ah, no voy a hablar de traer y me tapan los jugadores. La tercera, pues... Bueno, los dos tenían dos. A Rafa Luz, ¿eh? Le cae a Rafa Luz, la tercera. Tiros libres para Rudi Fernández. Juanma, Corbacho selección. Yo... Corbacho selección. Es una pregunta, ¿eh? Yo, Corbacho lista. A mí me parece... No sé qué planes tiene Orenga, pero... Hacer una preselección, ¿te refieres? Sí. Sí. Hacer verles en la selección. Rafa Luz con la bola. Últimos cuatro minutos del tercer periodo. Y lo extiendo a gente como Germán Gabriel, por ejemplo, ¿no? Como Nacho Martín. Como Nacho Martín. El más valorado de la ligandesa. Tampoco va a poder llevar a 40, pero bueno. No, sí. Gente de esta porque luego... Y hay casos, ¿eh? Hay casos. Yo siempre recuerdo la primera vez que va Yula a la selección. Se gana el puesto y va de supuesto... No parecía que estaba dentro de los dos elegidos. Llega y había otros nombres, pues igual el de Carlos Suárez, como mejor posicionado, ¿no? Pero vas allí y es como te integras, como rindes en esa exigencia de la selección. Y por lo que nos contaron, lo que pudimos ver, pues literalmente, vamos, se comió el puesto Yul, ¿no? Y a partir de entonces es un hombre indiscutible. Pues bueno, puede pasar. Gente que igual ha hecho mejor temporada que otros. Lo llevas allí y tiene peor rendimiento. Vaya, 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 mate ahora de Mesri. Y... Buena la asistencia de Pavel Plumpla el mate de Mesri. Esto sí que lo hace bien Mesri. O sea, como tenga oportunidad, él va a saco allí. Sí, sí. Se está recuperando el Blue Sense, 61-47. De hecho, el parcial es de 2-8 del más 20 que tuvo el Real Madrid. Creo recordar en el partido, corrígeme si me equivoco en el partido, no sé si llegaba a tanta diferencia, pero yo creo que el Madrid llegó a tener 14 puntos, yo creo recordar que sí. Y le entró así un poquito de empanada en el tercer cuarto y que fue cuando se igualó, ¿no? No, va por ahí, ¿no? Creo recordar, sí, sí. Entra en pista de nuevo Felipe Reyes. El capitán del Real Madrid recibiendo ahí la bola. Vamos a entrar en los tres últimos minutos del cuarto del triple de Rudi. Y no entra, a ver, falta de Hummel sobre Felipe. Estará Felipe en faltas recibidas, es un top, ¿no? Seguro. Seguro porque saca muchas. Y en este tipo, con el rebote y buscando el rebote. Entre los mejores, no está. No está. Si están compañeros suyos. Que tienen menos minutos. Si están compañeros suyos como Mirotic o Rudi. O Rudi, no sé. Ahí está Felipe en los tiros libres. Tres con tres recibe por partido. Tres faltas coma tres por partido recibe Felipe Reyes por partido. Últimos tres minutos. Mira, Sanz en pista. El jugador cedido por el Real Madrid. Lanzamiento exterior de Hummel. Al que no hemos visto es a Headshamer en el día de hoy. Que es uno de los jugadores de... O es jugador del Real Madrid que estuvo unas semanas jugando en el Bluesense Bombos. Seguro por el CAI Zaragoza. Está... Le veo a Darden más egoísta, entre comillas. O sea, buscando más su juego, siendo más ofensivo. Buscando sus puntos. Me parece... Me parece bien. Yo creo que puede... Puede ser en ese aspecto, ¿no? Yo creo que defensivamente siempre ha sido y siempre se aplica con intensidad. Pero en la producción anotadora, yo creo que puede dar un poquito más. Y tiene cualidades para dar un poquito más de lo que había dado hasta ahora, ¿no? Le veo un más... Eso. Más incisivo. Tiros libres para Darden. Anota el primero. 63-47. Sigue 18 de 20, ¿eh? Muy bueno el porcentaje en este arranque de play-off para el Real Madrid en los tiros libres. Los tiros libres. Ya sabemos la importancia que tiene en el baloncesto. Lo vimos ayer en Vitoria. Y el hijo de un tirador extenso, como fue Beirán. No, no. El hijo es buen tirador. No, no. El hijo es... Bueno, ya, ya, ya. Ya sé que es buen tirador y además hizo un buen partido. Pero... Que es que el concepto Beirán fallando tiros libres, cara, a mí me retrotrae, ¿no? Y me cuesta verlo, ¿no? Pues Juanma falló dos en los últimos segundos. Yo creo que hay partidos que los equipos los ganan y hay otros que los pierden. Yo creo que en este caso, yo creo que hubo, aparte del triple que metió el laboral Kucha, fue más derrota del... Triple ahora de Hummel. Otro triple en este cuarto para Blue Sensbon Bus. Se queda en los 14 que empezó el tercer periodo. No, no. Va a tener... El Madrid va a tener que seguir remando, ¿eh? Porque como deja de remar... Pasos. Pasos de Draper. Mira, pide... Ah, no. Pensaba que pedía tiempo muerto Lasso porque se iba directo al banquillo después de esta pérdida de bola. Está hablando ahí con Sergio Rodríguez, Pablo Lasso. Con las cuatro faltas personales de Jules, no tardará mucho, ¿eh? En tirar mano, en echar mano de Sergio Rodríguez. Vamos a entrar en los dos últimos minutos. Preparando la silla de cambios, Slotter. Ahí va Jorge Sanz. Ben Díguer. Ganando por 14 el Real Madrid. Cuatro segundos de posesión. Remonta la línea de fondo. Se lleva el tapón. Pero la canasta es de Kendall. Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí pide el tiempo muerto. ¿Por qué lo necesita el Real Madrid? Se coloca a 12. Blue Sands, Bombús, minuto y medio. Van a acabar el tercer periodo. Kendall estalla con 10 puntos, cuatro rebotes. Se mete, se mete en partido Blue Sands. Y aquí tenemos a... El jugador más espectacular de la temporada. Que en cada partido nos deja una muestra de ello, ¿eh? Sí. Hombre. El jugador tremendamente potente. Muy agresivo siempre en sus acciones ofensivas. Y luego, pues bueno, que tiene gente que le sabe poner ahí el balón ahí arriba. ¿De acuerdo? Bien. El problema es que ya nos han metido. Triples y rebotes. ¿De acuerdo? Y tenemos que seguir queriendo correr. Marcus, Felipe. ¿De acuerdo? Bien. Ahora la primera jugada. Jugamos... Un box. Un box. Con pase, Felipe. Alto, mano a mano. Y apertura y salida. Vamos. Nos meten triples. Nos cogen rebotes exterior, interior y hemos dejado de correr. No hace falta decir nada más. En pista de nuevo Carlos Suárez, que estuvo los primeros seis minutos y ya no ha vuelto a salir. A minuto y medio también está Sergio Rodríguez. Felipe Reyes, Rudy Fernández y Marcos Slotter. Pasa la presión. Bien ahora Rudy. Enfila canasta Rudy. Ahí va el Mallorquín. Deja para Sergio. Ahora empieza la acción. Sergio Rodríguez con diez segundos de posesión. Sergio Rodríguez. Carlos Suárez, Felipe cuatro, tres. Media vuelta de Felipe. Se lleva el gorro. No, no, no. Bajaba, bajaba. Bajaba la bola. Y tampoco tengo muy claro que fuese canasta. La acción está bien pitada, ¿no? Pero el tiro, a ver. No sé si os iba eso, ¿eh? Avisaron ahí a Kendal que no se vuelva a tirar, que a la próxima técnica es lo que dijeron los colegiados. Alibón Kendal con la bola Jorge Sanz. Deja para Díguer. Último minuto del tercer cuarto. Seis, seis, cinco, dos, catorce. Arriba el Real Madrid. Mesri. Buen pase. Kendal canasta. Estaba en el centro de la zona. Kendal, doce puntos. Está haciendo un buen trabajo Kendal, ¿eh? Estaba corriéndose por ahí, por esas zonas. Pues Hechimer, el único jugador de... Estar en una zona acoplándose que le está creando ahí desde que parece zona. Luego algún jugador le sigue al hombre y no, no, no está, no está cómodo el Real Madrid. Decíamos que Hechimer es el único jugador inscrito en acta que de momento no ha jugado porque en el Blue Sense lo han hecho todos. Voy a Jorge Sanz. Prácticamente coincide el reloj de posesión con el reloj de... Va a ganar este cuarto del Blue Sense, ¿eh? Va 18-16. Ahí va Jorge Sanz. Arriba para Mesri. Muy complicado. Pero el rebote lo levanta Díguer. Tiene tiros libres. Tiene tiros libres. Ben Díguer. Y Pablo se enfada porque otra vez un rebote. Lo que ha dicho en el tiempo muerto. Se puede poner a 10 puntos al inicio del último cuarto. Fíjate además qué forma de perder el rebote. Había cuatro jugadores del Real Madrid, solo uno del Blue Sense. El balón prácticamente en la mano de Slotter. De estas jugadas un poco irritantes para el entrenador. A ver porque hay cambios. Se va Corbacho. Pensaba yo que iba a cambiar a Mesri para desguardarle de las faltas personales. Sí, le cambia, le cambia, le cambia. Ahora, ahora sí, es verdad. Es que Stovar estaba diciendo que es por el tirador y al final mucho... Pues mira, está aguantado bien, ¿eh, Mesri? Ahí sigue con sus dos pantitas del principio. Tienen cuatro Andrés Rodríguez. Tiene cuatro también Rafa Luz. Los dos bases que disponen de más minutos en el equipo gallego. Hoy oportunidad para Jorge Sanz. La nota Díguer. Se coloca a 10. Luz Sens-Mombús. Con la bola, Sergio Rodríguez. Se acaba el tiempo. Un segundo. No entra ese aliop que intentaba Marcos Slotter. Final del tercer cuarto. En el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. 6-6. 5-6. 10 arriba, Real Madrid. Acaba de empezar el último cuarto. Ahí va Carroll. El palmeo de Felipe. Rebote, el ataque para Felipe. 68-56. Cuando Tíguer la pide dentro de Mesri. Se mantiene en pista Sanz. Bola interior para el tunecino. La media vuelta de Mesri. No. Rebote para Carlos Suárez. Quiere correr el Real Madrid. Le pide Pablo Lazo. Vamos, vamos, vamos. A Sergio Rodríguez. Venga, Sergio Rodríguez. Para Felipe Reyes. Está buscando el sitio. Y ahí lo encuentra Carlos Suárez. Deja para Slotter. Sí. Ganasta de Marcos Slotter. 4-0 de inicio para el Real Madrid. 70-56. Más 14 el equipo de Pablo Lazo. Muy fue la Sanz. Se va hacia adentro. Bola interior para Mesri. Abre para Tíguer en el triple. No. El rebote en ataque para Blue Saints Bombus. Pues no lo está haciendo mal, eh. Sanz en la dirección del equipo. Ahí está el ex... Bueno, el ex, no. El jugador del Real Madrid cedido al Blue Saints Bombus. Mesri. En la pintura y falta. Falta muy protestada ahora por el banquillo del Real Madrid. Falta de Slotter. Este movimiento ha estado mejor que el que ha hecho antes, ¿no? Antes hablábamos del timing del movimiento y que muchas veces por quererlo hacer muy rápido al final vas por donde no tienes que ir, ¿no? Necesita tener un pelín más de pausa y al final el lanzamiento ha sido por donde debía, ¿no? Jugador revelación, Mesri, de la temporada. Juanma López y Turriaga, ¿qué te parece? Pues bien, sí, hombre. Es uno de los jugadores de los que hemos hablado mucho, ¿no? Y en un equipo de moda, ¿no? Claro, en un equipo que le ha ido bien y que ha demostrado, bueno, yo más que revelación, sí, sí, revelación porque no le conocíamos, no le habíamos podido ver. Pero me parece que es un hombre que, sobre todo, tiene mucho margen de mejora. Me da esa sensación. Como hemos comentado alguna vez aquí, empezó tarde a jugar al baloncesto, era jugador de fútbol. Hubo un momento que era tan alto que le dijeron, chico, tú al baloncesto. Y aquí lo tenemos. Y hace, bueno, pues, evidentemente se tiene que, lógicamente, que pulir, pues lo que decíamos de las faltas, algunos movimientos apresurados. Yo creo que coger también un pelín más de consistencia, puede intimidar porque salta y tiene un buen timing, pero cuando se encuentra con un pivot un poco merroqueño, pues también aprender a manejarse en esa situación. Pero es valiente, es agresivo, yo creo que es un jugador muy, muy, muy útil, ¿no? No sé, hay que verle también, si es que viene al Madrid finalmente, cómo encaja, porque también hemos comentado, hay jugadores que parecen la bomba en unos equipos y luego, pues, van a otros y no funcionan tan bien, ¿no? Y no quiero dar nombres. Se le escapó de las manos ese rebote en ataque de Marcus Slotter, dos minutos y medio. Yo, de todas formas, yo que el Madrid buscaría un pivot que acabase de salir de la cárcel. O sea, me explico. Ah, alérico. Qué gusto. Ese tipo, ¿sabes? Ese tipo de pivot que da miedo, o sea, que parece que acaba de salir de la cárcel. No sé. Lo voy a poner de uno, pero sí, sí, pendenciero de estos, duro, mal encarado. Yo creo que ese... ¿Qué quieres, un Kambala? Joder, Kambala, bueno, hombre, así le puedes poner un poquito de, en fin, un poquito más de raciocinio que Kambala, ¿no? Anota el tiro libre adicional, Mesri. Fue la tercera de Marcus Slotter. Sergio Rodríguez ahí llega, justito, pero llega, abre para Carroll. Gol, 72-60 en el marcador. A ver, falta. Sí, tercera. Bien, Mesri. El otro día, final de partido, tuvo una torcedura de tobillo, pero como hemos visto, ha pasado bien la semana y está aquí jugando. En ese último encuentro que vimos a modo de carrusel en la uno de televisión española, en el que el bluesense clasificó, aprovechándose de la derrota de Unicaja en el Palau ante el Barcelona. Sigue haciendo daño Suárez ahí abajo, ¿eh? Aquí Deportivo Ávila, ¿no? Sí, es que antes me ha dado la sensación, como que ha habido... Jamel está defendiendo muy agresivamente, metiendo mucho la mano. Sí, es que ha sido falta y remate, me ha dado la sensación. Tiros libres para Carlos Suárez. Anota el primero. Tienen tiros libres hoy el Real Madrid, ¿eh? Fíjate, 20 de 22, por encima del 90, sigue anotando los tiros libres. Por encima del 90 y con muchos tiros libres. Lo dicho, yo creo que es la peor estadística que tiene el Real Madrid de todas, por lo menos en relación al resto de rivales. Ocupa la octava posición y en todas las demás está entre los cinco mejores. Y la octava posición con 77%. Bueno, tampoco está mal el 77%, ¿eh? No, no, pero en comparación con los rivales, él ocupa la octava posición. En todas las demás está primero, segundo, baja como mucho a la quinta posición. Y gana hasta ahora de Felipe Reyes. 76-60, ganando por 16 el Real Madrid. A siete minutos prácticamente, algo menos, para acabar el partido. Recuerden, el segundo partido domingo, mañana, 12 y media. El partido empieza a las 12.40, 12 y media la una de la televisión española. Eso, si hoy nos enteramos que los jugadores, o el sindicato de jugadores, mejor dicho, desconvoca la huelga. Entre hoy y mañana. Recuerden, la huelga la tienen convocada para el primer minuto del día domingo. Con el Real Madrid, evidentemente, y el Blue Saints, y el resto de equipos, pues, en la noche anterior al partido. Por cierto, el Real Madrid viaja mañana, por la mañana en vuelo charter hacia Santiago. El Blue Saints, mañana por la mañana, a las 12 del mediodía, coge un vuelo Vigo, dirección Vigo, y luego ya hacia Santiago. En pista ya, Andrés Rodríguez, aunque no lleguen a un acuerdo hoy, los equipos viajan. Claro, por eso. Estuvimos hablando ahí con el delegado del Real Madrid, y nos comentó, claro, qué vamos a hacer, tenemos que viajar. Juega Carroll. ¡Vaya gorro de Mésri! Pero bueno, pero, 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 eh. ¡Vaya gorro de Salá Mésri! Vaya Sergio Rodríguez. Defiende Andrés Rodríguez. Carroll está fuera de tiempo, está fuera de tiempo. Está fuera de tiempo. Un pelín tarde le llegó la bola ahí a Jaycee Carroll. Y hay tiempo muerto, a 5'52, tiempo muerto, ganando por 16 el Real Madrid. 5'52 para el final del partido, acercándonos a las 9 de la noche, Juanma López y Turriega a las 9 en Andorra, por Teledeporte. La finalísima de la ADECO Oro, River Andorra, contra Lucentum Alicante, al mejor de 5 partidos. El que gane el año que viene será equipo de Liga Endesa. Ahí está el Lucentum otra vez, eh. Y el Andorra, eh, qué tiempos. Es que Andorra estaba en la máxima división del baloncesto español. Qué bien, qué bien se esquía en Andorra. Juega Mésri. Ahí, Juan, pasos. Pasos de Mésri. ¿Por qué no ha tirado? Mira que había hecho lo más difícil, eh. Se ha visto muy abajo, yo creo. Sí, igual, sí, no ha tenido... No tenía ángulo. Un poco de ángulo y de un poco de pierna, seguramente, eh. Para tirar para arriba. Sonríe el mejor entrenador de la Liga Endesa. Preocupado. Uno de los entrenadores de revelación también, ¿por qué no? Gran campaña la que ha hecho el Blue Sands. Ahí va Sergio Rodríguez. Gasta de Sergio Rodríguez. De 38-60. Es que llegaba al punto, tal como está de confianza y con la muñeca que está teniendo, claro, es que es muy difícil defenderlo. Un tío que te tira, qué rápido, que tiene un manejo endiablado de balón y que no tiene miedo, que hago, le doy metro, le presiono, se me mete aquí debajo. Mira, 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 ahora se le fue la bola al final a Sergio Rodríguez, pero la gente le aplaude. Mira, el Madrid también hace faltas tácticas. El público aplaude. La intención de Sergio Rodríguez. Tenemos ahí al banquillo del Blue Sands. Pensando ya en el domingo. Pensando ya en el partido del domingo. Esto solo arregla que Corbacho entre, vamos, no en combustión, o sea, que coja mil grados. Ahí va Hummel, el triple no, el rebote largo, le cae a manos de Andrés Rodríguez. Vaya dos tiradores, ahora están uno frente al otro, eh. JC Carroll y Corbacho. Ahí los tenemos, ahí lanza Corbacho. Demasiado rápido, ¿no? Sí, sí, este ha sido ya... Juega, Sergio Rodríguez, pide la L. ¿Tú crees que nos traerán alguien? Será tan amable traernos una razoncita de pulpo el domingo ahí antes del partido, ¿no? Es buena gente la de Santiago. ¿Cuándo acabemos mejor, Juan? ¿Cuándo acabemos? Sí, ya acabamos a las dos y media, ¿eh? Sí, mejor ya las dos y media me como un buey ya, o sea. Tercera de Sergio Rodríguez. Está hablando del aperitivo, ¿no? De la comida, un detallito, nada ahí para que te confraternización con la afición. Mira, vuelve a pista Yui, ¿eh? Sí. A pesar de las cuatro faltas personales, en pista de nuevo Yui, se sienta Carroll. Acaba el partido de laso con los dos Sergios en pista, con Rudy, con Nico, con Slotter. Para no perder la costumbre, ¿no? Jugando Blusens, Andrés Rodríguez, cuatro para el final. Ahora es Yui el que se encarga de perseguir a Corbacho, que le dice al árbitro. Ha dicho, bueno, vamos ganando 18, pero vete a saber, ¿no? Tú sígueme por si acaso, que este es el único que nos la puede liar. Ahí va Humen en el triple, triple. Bueno, pues ya solo les quedan cinco triples más, que no meta ninguna gana hasta el Madrid. Y tenemos el partido igualado. 78-63, sexto triple. Para Blusens, Mombus. Slotter. Sergio Rodríguez, para Sergio Yui. El triple, Yui. ¡No! Rebote para Humen, la hay falta. Sí, en el rebote. En el final, el Real Madrid imponiéndose bajo los aros, ¿eh? 28 rebotes por 26. Y mira lo que recomendamos. Puntos del quinteto titular. 40 es Real Madrid, 41 el Blusens. Puntos reservas. Blusens 22, Real Madrid 38. Mucho equilibrio en el Real Madrid. Es de los equipos que se lo puede permitir. Ahí va Slotter. Ganasta de Slotter. Aguantando la falta de Livón. ¿Qué tal? La segunda, 2 más 1 para Slotter. Hay que tener muelles, ¿eh? Para hacer esto, ¿eh? Mira cómo aguanta ahí, pum para arriba. Él ya, el defensor ya está fuera. Los tiene, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Por eso. Los tiene, lo ha demostrado muchísimas veces. No, no, no. No hay, vamos. Sobre Slotter, que tiene muelles es algo que no es una opinión. Es un dato. 81, 63. Fíjate, antes de empezar el play-off, hay triple de Mesri. Y tiempo muerto, triple de Mesri. Tiempo muerto y va a entrar en pista Headshamer. Te decía que, Juanma, antes de empezar... ¿Ha pedido tiempo muerto Pablo Lasso? No, 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 este es el de la televisión, este... Ah, vale, vale, vale. Este famoso de la televisión de publicidad, que no hay publicidad, pero bueno. Decía Juanma que antes de empezar los cuartos de final, en los emparejamientos, teníamos que entre los cuatro emparejamientos, en tres de ellos, había igualdad esta temporada, una victoria por cada equipo. Excepto en el laboral, Kucha, Herbalife, Gran Canaria, que los dos partidos nos había ganado el Masconia. Bueno, el más igualado. Escuchamos ahí a Pablo. Las vueltas otra vez, las vueltas otra vez, o puño vueltas, ¿vale? Con pases, a pensar en esto, cuando entra el pick and roll lateral, recordar que muchas veces tenemos este uno contra uno aquí, ¿vale? Volver aquí este uno contra uno. Si vamos a puño vueltas, tú vas central, si vamos a las vueltas, los dos abiertos, ¿vale? Balances defensivos y triples. ¡Vamos! Menos de tres minutos para el final del partido. 81-66. Es que el playoff, un playoff a tres partidos, el partido clave, evidentemente, es el primero. Sí que es verdad que te da, es digamos más emocionante o le da una pequeña, no ventaja, pero menor desventaja al que viene por detrás, a la que tiene la desventaja de campo, ¿no? Pero por otro lado, también es verdad que acabado el primer partido, el que gana el primer partido en un 90% de situaciones se lleva, ¿no? El playoff. Sí, a cinco partidos es importante también el primero. Siempre dicen que los impares son importantes, el primero y el tercero. Pero a tres, el primero es... Bueno, tú lo estás diciendo, ¿no? Pero menos. Y yo creo que a cinco partidos es más ventaja de casa. El que tiene la ventaja de campo tiene un poco más de ventaja que a tres. Pero en el de tres, el primero tiene un peso que no tiene en el de cinco, ¿no? Juega Corbacho. 82-66, 16 arriba el equipo de Pablo Lasso. Corbacho se juega al triple. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Vaya triple de Corbacho! Bueno, diez, ¿eh? Aplausos también entre la gente del Real Madrid, porque este chico nos está maravillando en esta temporada. Se coloca 82-69. El marcador. A falta de Andrés Rodríguez, creo. A ver si le cae a Andrés Rodríguez. Estaba pensando si tenemos algún... La quinta, ¿eh? Volviendo a lo de Corbacho, selección, tenemos algún jugador así... Tan tirador, tan tirador. Tan, tan, tan tirador. Yo creo que no, ¿no? Tan tirador y además es muy microondas Corbacho. O sea, no necesita... Es tipo Carroll, ¿no? No necesita dar el juego, entro... No, no, no. Pueden pegarse 20 minutos en el banquillo, sale, se va a una esquina, tira toda pastilla y la clava, ¿no? Sería un desatascador el momento de atasco monumental en la selección española, ¿no, Juanma? Sí, y además, bueno, este año contando que... Bueno, habrá que ver la decisión, pero vamos, todo apunta a que Juan Carlos Navarro... Aún me sorprendería que fuese más después de esta temporada que ha jugado un partido de cada dos. Pues, hombre... Son unos cuantos puntitos que faltan. No, y que si tienes por dentro a Ivaca y Margasol, pues imagínate, rebote prácticamente asegurado, Corbacho a tirar triples. Sí. Estamos haciendo ciencia ficción. Sí, no, bueno, no, estamos haciendo de seleccionadores que... Lorenga ahora estará diciendo, ¿por qué no se callan los de la tele? 83-70. No, pero ahora sí, oye, vale, no va el Pau, igual no va Juan Carlos, no va Felipe, pero, pues, lo que tenemos... Oye... No, y yo siempre lo he dicho, no, y siempre lo he dicho, ¿eh? Es oportunidad también para esos jugadores que han estado siempre ahí, como Rafa Martínez, como Xavi Rey... Sí. Siempre yendo en los veranos, ayudando a la selección y luego quedándose a las puertas de un gran campeonato y también se lo merecen, ¿eh? Estos jugadores. No, fíjate con los dos Sergios, con Rudi, con... Triple de Sergio Rodríguez, triple de Sergio Rodríguez, 13 puntos para él, 4 asistencias. Yo le hubiese votado, insisto. 86-71. Se sienta Corbacho ya, vuelve a pista Sanz, minuto y medio para el final del encuentro. Es más, fíjate, mírate, voy a aventurar, ya que el partido yo creo, ¿eh? Que está resuelto. Yo creo que Sergio Rodríguez va a ser el MVP de los players, fíjate tú. Uriol Junien, no, carasta finalmente de Uriol Junien. ¿Entonces estás diciendo que el Real Madrid gana la liga? No, 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 no. Hombre, normalmente el MVP... Has dicho tú, normalmente. Ah. O Iban Lai Shuo, que dicen los chinos. Pero puede ser, ¿eh? Pues llega Sergio Rodríguez. Entramos en el último minuto. Lanzamientos de dos... Quince puntos, Sergio Rodríguez. A ver si lo podemos entrevistar luego a Sergio Rodríguez, sin lugar a dudas, el hombre del partido. Último minuto. 88-73, ganando por quince. Quince puntos, dos de dos en tiros libres, cinco de ocho en tiros de dos, uno de uno en triples, cuatro asistencias, dos recuperaciones. Ahí va Jorge Sanz, con todo hacia adentro, no. No, Nico Milotic para Sergio Rodríguez. Que va a intentar algo. No, se la da a Llull. Deja para Rudi, la finta y falta. Falta la quinta también de Rafa Luz. Rudi yo creo que es... No hay estadística, ¿no? Pero no es uno de los jugadores que más visita el suelo de la liga. Solo falta que ahora hagamos estadística también de eso, ¿eh? Como no tenemos estadísticas... Yo lo dejo ahí para nuestro gran compañero Antonio Rodríguez, el rey de la estadística. Y han jugado todos, ¿eh? Porque Hechemer también está en pista desde hace unos minutos. Todos los jugadores que estaban en acta han pisado el parquet para disputar algún minuto. No es habitual, ¿eh? En un partido de cuartos esto, Juanma. Anotó, Rudi. Sí, pero ahora viene una época muy intensa, ¿no? Entonces sí que anima, ¿no? En cuanto al partido ves que lo tienes un poco controlado el ahorrar esfuerzos, ¿no? Estamos hablando que en menos de 48 horas. En 40 horas están jugando otra vez, ¿no? Y... Duford. Quedan dos acciones todavía. Este partido va a ganar el Real Madrid. Se va a poner 1 a 0 en los cuartos de final. De hecho, los cuatro equipos que han disputado el partido como local, es decir, los cuatro cabezas de serie han ganado en estos cuartos de final. El Real Madrid lo va a hacer por 15. 90-75. Con Sergio Rodríguez, 15 puntos, 17 para Rudi Fernández. Aplausos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Primera victoria en los cuartos de final de la Liga Endesa para el Real Madrid. 90-75 más 15. Bueno, pues yo creo que una victoria incuestionable. Yo creo que cimentada sobre todo en ese segundo cuarto. Ha habido un parcial de 28-11, que yo creo que ya ha marcado, ¿no? Un poco el camino que iba a llevar el partido. Y una figura por encima de todos. Y un jugador tremendo, ¿no? Que está en un estado de forma y de confianza, pues... Y de madurez en su juego, que es Sergio Rodríguez, ¿no? Cuando él está en cancha, su equipo lo nota. Le da ritmo, le da puntos, le da alegría. Y encima, vamos, las mete todas. Con lo cual... Aquí estamos, Juanma López y Torrea. Estamos con el protagonista, uno de los protagonistas del partido. Sergio, soy directo. ¿Estás en el mejor momento de tu vida deportiva? Bueno, estoy en un buen momento. Ayuda muchísimo que estemos todos muy bien. Hemos llegado después de una liga regular muy buena. Y hemos llegado todos en buenas condiciones. Así que, bueno, a seguir y a jugar el domingo a ganar. En una serie de tres, el primero es importantísimo. Sí, el primero es muy importante. Porque si no, nos pondría mucha presión encima. Así que hemos jugado hoy bien. Pero seguramente el partido del domingo será más complicado. Suerte. Bueno, un abrazo. Bueno, las palabras de Sergio Rodríguez. Ya saben, el Real Madrid ha ganado el primer partido. El segundo, 12 y media el domingo desde Santiago de Compostela.